Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva sesión del webinar. Mi nombre es Dolce María Ramos, ex-manager de Logo Informática. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Martín Margo y sin primeros soporte de Logo Informática. El día de hoy vamos a hablar de su sesión sobre el equipo TTEU 720, marca Calam, equipo rasteador. Para iniciar con lo que es la presentación, primeramente Martín nos podría decir qué es el equipo 720. Bueno, este equipo, el TTEU 720, es un equipo enfocado a la recuperación de, disculpa, la recuperación de tus activos. Vamos a decir, si pudieras tener un gran aliado, un superhéroe, vamos a decirlo, dentro del mercado, la recuperación, yo lo llamaría este, el superhéroe. Ya que cuenta con una batería de larga duración, el cual te permite volver a obtener tus activos durante una gran cantidad de tiempo. Para iniciar, vamos a repasar primero lo que son las características del equipo. Vamos a poner en pantalla. Bueno, este es un equipo, el TTEU 720, que cuenta con tecnología 3G y polva a 2G. ¿A qué me refiero con esto? El equipo se va a conectar a las antenas de comunicación 3G y en caso de que pierda cobertura, se va a conectar automáticamente a las 2G, así no pierdes ningún dato. Cuenta con una batería de larga duración, son 57 amperes hora. Con este nos va a dar autonomía de más de 2 años, mandando reportes 2 veces al día. Cuenta con protección más de 5 años. Cuenta con protección IP67 contra el polvo y el agua. Es decir, es totalmente sellado, está preparado para la intemperie. Y es una instalación sencilla y de tamaño compacto. Dentro de sus usos comunes tenemos lo que son las cajas secas, los contenedores, los remolques y cualquier activo. Así es, Marta, muchas gracias. De igual manera, les recordamos que durante la sesión, si tienen preguntas, algún comentario que nos quieran dar para interactuar junto a nosotros, les pido por favor que ingresen en el chat para poder leerlo y compartirlo aquí con todos ustedes. Gracias. Así es, como les mencioné, este equipo, como decimos aquí, es el superhéroe de los GPS, ya que trae una batería que te va a durar más de 5 años, mandando 2 mensajes al día. ¿Qué equipo GPS vas a tener con esa autonomía? Así es. Este equipo está diseñado por admitir implementaciones por una duración de varios años ya prolongada directo de lo que viene siendo P. Todo esto es configurable dentro de lo que es el equipo. Ya depende de nosotros como usuario cuántos reportes queremos al día. Eso se los estaremos explicando más adelante. Empezaremos con los casos de uso práctico que hemos desarrollado e implementado con lo que viene siendo el 720. Bueno, antes de empezar, Luce, me gustaría mostrarles lo que es el equipo, mostrarles el interior para que vean la calidad que está hecho, los empajes y cómo está reforzado este equipo. Como pueden ver, yo tengo aquí dos equipos en pantalla. Tenemos uno que es el TPU 720 y tenemos lo que es el TPU 730. A simple vista tú los ves que son iguales, pero aquí tenemos que este es 3G con fallback a 2G y este 730 es 4G con fallback a 3G. Vamos a desarmarlo. Tal vez estarán preguntando qué significa esta pequeña cinta azul que trae arriba. Bueno, el equipo en su tarjeta lógica trae un detector para un imán. Este es un imán que nos está, vamos a decir que es el switch encendido y apagado. Cuando, si tú lo remueves, el equipo va a empezar a operar y mientras lo traiga puesto, el equipo está totalmente apagado en hibernación para que tú lo puedas mover, transportar antes de hacer una instalación y no consuma su batería. De hecho, este es un momento que es muy importante, ya que tuvimos a un cliente que se le enviaron a los equipos, los recibió en su almacén y la persona de almacén los quiso sacar de sus cajas individuales y poder afilarlos para que estuvieran acomodados. Sin embargo, lo que es el sticker o el magneto que comenta Martín, pues no permitía que estuvieran totalmente en pila. El equipo decidió retirarlos sin saber que era un removedor para el encendido de lo que es el equipo, por lo que los cuatro o seis veces que los tubo habían estado mientras los iban instalando, prácticamente la batería empezó a adrenarse. Entonces, es muy importante considerar lo que comenta Martín para evitar que eso nos llegue a pasar. Es muy importante sus equipos cuando se adquieren no removerle la calcamonía, el sticker, y configurarlos ya que si tú encendes el equipo, el equipo no se va a apagar, no va a ser ningún, pues no va a teleportar, pero va a estar consumiendo la batería. Para eso se tiene que utilizar lo que es el motor de programación P, donde tú vas a hacer las configuraciones para definir los tiempos en los que va a estar dormido. Bueno, este equipo lo llamamos hiberna. ¿Qué hace? Apaga completamente todo durante un periodo, como dijimos, dos veces al día, más de cinco años. Lo puedo programar que cada doce horas despierte, manda un reporte, y mientras estén del estado de hibernación, no es detectado, no es, perdón, no es este, no puede ser detectado por los detectores de señal. Bueno. Para los que son nuevos en el web, ¿no? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué es el motor de programación? Es el código de programación que se utiliza para los equipos cada, ya sea el DTU720, ya sea el equipo más básico de C330, los equipos de alta gama como el DTU630 y el DTU4230. En este motor, tú puedes definir condiciones, acciones, disparadores que va a realizar el equipo. Es decir, no es un configurador de nomás seleccionar en una pestañita reportar tanto tiempo, no. Aquí tú puedes poner eso, más, sin embargo, le puedes agregar condiciones para que puedas cumplir con toda su operación. Que si no quieres que el equipo esté reportando, porque lo tienes en Armacé, lo puedes programar ahí. Que si quieres cuotas de días que te reporte, lo puedes programar. Todo es programable. O sea, todo dentro del equipo se programa. Así es. Esta herramienta te la damos de alta únicamente por ser tarde alta el primer equipo. Esa no tiene ningún costo alguno. Ustedes la adquieran por ser usuarios de nosotros. Bueno, estos son los contenidos del equipo DTU720. Tenemos lo que es la tarjeta. Bueno, esta es la tarjeta del modelo 3G. Encuentra como un modelo Ublox. Si lo pueden ver, los componentes son de muy buena calidad la elaboración. Por el otro lado, podemos ver el detector que es para el magneto. Enseguida inserta el SIM, la tarjeta SIM. Y eso es lo que nos va a hacer toda la lógica del GPS y la memoria de internet que va a tener. Le vamos a usar una batería. Esta es la batería de 57 amper hora. Es una batería de alta capacidad. La cual tenemos un caso con un cliente el cual programó el dispositivo para que estuviera recortando cada cuatro horas cuando esté estático. Y cuando esté en movimiento, cada 20 minutos se empieza a recortar. Y la duración de su funcionamiento de la batería le duró un año, dos meses. Esas baterías no son le cargables. ¿Qué es lo que buscó hacer? Nomás cambió la batería, le puso una nueva batería y listo. Ya tiene el equipo nuevamente. Lo que es la batería es pesada. Prácticamente es un kit de batería lo que estamos teniendo. Por eso es la larga duración en lo que viene siendo el equipo. Adicional, tiene lo que es el kit de instalación. Tienen estos tornillos. Ya los trae incluido lo que viene siendo el kit. Ya va incluido dentro de cada uno de los equipos 720 directamente para poder atornillarlos, instalarlos en cualquier unidad o parte de una caja o la infraestructura donde los hemos añadido. Puedes decir, ok, tengo que estar cambiando la batería, no recargable. ¿Qué lata puede ser? Bueno, como ven, el equipo no cuenta con ningún arnés, ningún cable, nada, porque es portátil, para que tú lo puedas esconder en tu activo, en cualquier parte, sin que sea detectable. En la forma peculiar que tiene, tú lo puedes pintar para que se ajuste y parece que sea parte de la misma carrocería. Entonces, no sea detectable para los ladrones. Y, la verdad, es más económico hacer un cambio de una batería que perder los activos o hacer una reinstalación, de hacer todo el proceso de volver a hacer, para cabreados, volver a hacer toda la instalación de un equipo. Ok. Para continuar, ¿este tipo es ideal para añadirlo en activos cuando no tenga alimentación de corriente? Cualquier activo que tenga movimiento, este tipo es ideal para tenerlo en activos. Ya sea lo que es la carcasa en el exterior, está diseñada precisamente para que resista la interfería de cualquier ambiente en el que nosotros pongamos el esfuerzo. Es una tarjeta de la versión 4G, que es diferente totalmente, pero tiene las mismas funciones que el equipo 723G. La única diferencia es las tarjetas, el modo que tiene para comunicaciones. Uno es 4G y el otro es 3G. Esta sería lo que es la antena del 4G, como comenta Martín, es un poco más grande. Esta es ideal para clientes donde las unidades de traslado son fronterizas. El equipo, el equipo 720 y 730 cuenta con 5,000 ciclos de mensajes por paquete de batería. Es decir, tú tienes la batería cargada totalmente, es una batería nueva, vas a tener hasta 5,000 mensajes, por eso que ya ha probado, se tiene que son más de 5 años con 2 reportes al día. Vamos a revisar aquí que tenemos preguntas. Así es, la primera pregunta. ¿El dispositivo 4G es escalable a 2G y 3G? Únicamente 3G es 4G y 3G. Así es. Bueno, continuando con lo que es la sesión, estaremos revisando la parte de casos de uso práctico. Iniciaremos con lo que son los vehículos acuáticos en una de las instalaciones que se han implementado. Aquí nosotros ponemos directamente dos usos. En el primero, en zonas turísticas donde hay frotillas acuáticas para lo que son rentas de estos inmobiliarios por horas probablemente, sabemos que hay demasiadas estrategias donde algunos usuarios intentan llevarse a lo que son algún tipo de jet ski o cualquiera de estos vehículos acuáticos. Por lo que es muy fácil, si están directamente en el mar, llevárselos al otro extremo, subirlos a alguna camioneta y prácticamente estos desaparecen. Lo que es el equipo es exactamente ideal para poder hacer lo que es el rastreo. Si nosotros, como comenta Martín, tenemos el reporte dos veces al día para que nos dure la prolongación de la batería cinco años, si nosotros detectamos que la unidad ya fue robada, en PEC regresamos, hacemos un cambio de configuración probablemente para que el reporte de posición sea a dos minutos inclusive y así poder hacer la recuperación de lo que es el activo. Sí, eso que mencionas es muy importante, Dulce. Como se menciona, PEC es el motor de programación, donde tú puedes configurar perfiles y vas a tener por default el modo para que te dure la batería los cinco años, dos veces al día, pero en caso que el vehículo acuático sea remolcado, lo suban a un revuelco y se lo lleven, pues sabemos que estos no son de un costo muy bajo, son activos de un costo muy elevado. Entonces, tú le mandas al equipo un cambio, no vas a activar otro perfil y puedes activar que te empiece a reportar, ya dependiendo de tus tiempos que desees, cada minuto, cada 30 segundos, cada hora. O sea, ya todo eso lo puedes realizar vía un comando para hacer cambios de perfiles y así puedas ubicar tu vehículo acuático en el caso de Cerro Bá. Así es, así como en Altamar sabemos que tenemos unidades más pesadas, más grandes, donde la señal no precisamente es muy buena, entonces aquí puede estar diseñada para cualquier, ya sea tanto siniestro como simplemente no encontrar lo que viene siendo la unidad y pasar el mismo caso. Ya por ejemplo, que es el ciclo de recuperación por tantos minutos para conocer realmente lo que es la posición exacta de lo que es cada una de estas unidades. Así es, Lucia. Continuando con los casos de uso práctico, tenemos lo que son tanto planas como plataformas. Esto ya sería directamente para la cuestión de lo que es rastreo, lo que son unidades que ya llevamos en carretera o que pasan por ciertos lugares donde no hay lo que es una buena señal. Yo no conocía en lo que alrededor de estas planas tienen un costo aproximado de $300,000 pesos, que no lo estamos viendo ya que lo único que nos fijamos o el objetivo que tenemos es recuperar el costo de la mercancía como tal o cuidar lo que es el valor de tanto la mercancía como lo que es un tracto completo. Sin embargo, lo que es este costo, muchas empresas lo meten en lo que es su costo de recuperación anual o ya directamente viene en lo que es una planeación donde saben que van a perder un porcentaje de estas unidades, pero ya lo tienen contemplado en el gasto anual. Lo cual es una pérdida que se puede complementar como una utilidad anual en vez de complementarlo como una pérdida. Entonces, probablemente lo que es una plana o una araña la agreguen a lo que viene siendo alguna parte de la sierra donde no va a tener lo que es una señal precisa para hacer un rastreo por GPS. Sin embargo, cuando la antena del equipo se abra y haga lo que es un posicionamiento, vamos a poder saber en dónde está ubicada o en el momento en el que vuelvan a bajarla a lo que está de carretera o algún punto de señal, vamos a poder hacer lo que es el rastreo preciso. Hacemos nuevamente el cambio de configuración para que la posición esté cada dos a cinco minutos. Sabemos que esto va a estresar lo que es la batería, por lo que ya no podríamos garantizar cinco años de duración, por lo que lo más recomendable es si ya hizo varios mensajes, varios posicionamientos, primeramente hacemos lo que es una evaluación, un análisis con el área de soporte y con nosotros directamente en Logo y les hacemos lo más recomendable. Si el tiempo de duración de batería todavía es apta para utilizarlo, lo más recomendable es hacer un cambio de lo que es batería. La batería, como ya lo comentó Mancín, es completamente desechable. Entonces, instalamos una nueva. Sí, como menciona Dulce, en el caso de las planas y plataformas, el robo común es, se la enganchan, se la llevan con la mercancía, se descargan y dejan la plana y la plataforma abandonada. Ya es un objetivo que lo está perdiendo el cliente, es una, como dice Dulce, lo ponen en como gastos de utilidad. Entonces, con este equipo se camuflajea muy fácilmente, como vimos, lo podemos pintar, lo podemos pintar del mismo color, que pareciera algo mismo del... de la unidad. Y entonces, con esto ya puedes ir, ok, pero no se pudo evitar que perdieras lo que es la mercancía, pero vas a recuperar lo que es tu plana o tu plataforma, que son los consumos son alrededor de 200,000 pesos de ese activo. Para continuar, Martín, con otro caso de uso que hemos implementado, sería precisamente uno de los más utilizados, que son para cacas secas. Estos activos son de los que más utilizamos en el mercado actualmente, para hacer traslados de mercancía, transferencias. Lo que es la caja prácticamente es a veces olvidada por lo que... por nosotros mismos, ya que lo único que queremos es recuperar lo que es, pues, lo que es el tractocamión, ¿no? En estas instalaciones, lo que nosotros recomendamos en cualquier infraestructura de lo que es la caja, es muy fácil como flaquear lo que es el equipo, ya que este, como ustedes observan, tiene lo que es una textura un poco áspera, un poco granulada, que nos permite, inclusive, se han hecho algunos usos en los que se pinta lo que es la unidad, es muy fácil pintar el color de la misma caja, o cerca de los piernos donde se va a añadir, se va a instalar, inclusive hay algunos superadores que los llenan de lodo, de chapopote, exactamente, para precisamente, como flaquear lo que parezca parte de la misma caja, de la misma unidad, como realmente no es un equipo, si nosotros no vemos que parezca un GPS, no tiene lo que es un arnés, como comenta Martín, no parece, no vamos a simular, y no vamos a pensar que es un dispositivo de recuperación, un dispositivo de rastreo, por lo que va a ser totalmente indetectable, además de que es indetectable en el uso de que al cerrar las antenas completamente, cierra lo que es la frecuencia, la frecuencia no es detectable por ningún tipo de... ¿De detector? De detector, así es. Sí, o sea, eso me refiere a dulce de, ok, podemos decir, le pongo un equipo GPS y lo conecto por el 7 días, ¿qué pasa? A todos nos ha pasado el caso que los cables, el conector 7 días, o tenga falsos, y a la hora tenga falsos, o no funcione correctamente, y a la hora que quieras recuperar tu vehículo, dices, no, pues tiene un GPS, y se cargó porque estaba conectado al 7 días, sorpresa, no servía el 7 días, el GPS no estaba cargando, se te descargó, perdiste la unidad, le pusiste un equipo, vamos a decir, un equipo de solar, no hubo, estuvo nublado durante mucho tiempo, no pudo cargar, o simplemente no logró conectarse. Entonces, ahí ya está siendo un gran problema. ¿Cómo vas a recuperar tu, tu activo? ¿Tuviste problema por 7 días? ¿Tuviste problemas por, no tuviste carga en tu GPS? O, en otro caso, el ladrón ya pudo ver todo el señal, nomás lo pasa por toda la unidad, y los que cuentan, los quitan, y ya simplemente lo, pues lo desechan. Este equipo, gracias a su batería de larga duración, tenemos la confianza, de que te va a durar más de 5 años, en el caso que tú ocupes recuperar tu unidad, le mandas un comando, y ya automáticamente empieza a reportar, con mayor frecuencia, y al estar hibernando, todo parado completamente, ya en curso de detector, no te lo detectan, y listo, ya vas a tener para, poder estererte en casos, y pedir tu equipo. Gracias, como se llama Martín, todo esto, es un buen caso de uso, y dentro de las instalaciones, nosotros decidimos, en qué parte de la unidad, lo podemos, directamente, agregar, aquí nos llega una pregunta, nos dice, ¿podemos instalar un SIM global, y que vaya a funcionar para contenedores? Sí, a este equipo, tú le puedes instalar cualquier SIM, un SIM global, y te va a funcionar en cualquier parte del mundo. Así es, Entonces, continuando con, otro caso de éxito, tenemos, lo que es, maquinaria pesada, este es otro activo, en movimiento, en lugares como, realmente, donde a veces, no hay mucha señal, mucha precisión, es ideal, lo que es instalar este equipo, y como contamos anteriormente, se puede pintar color negro, color amarillo, lo instalamos, en cualquier superficie, y con esto, ya colocamos lo que es el equipo. Este es muy importante mencionar, ya que este tipo de maquinaria, su trabajo es de fuerza, hay mucha liberación, lo cual puede ocasionar, que los equipos convencionales GPS, al momento de estar instalados, puedan tener un falso contacto, una desconexión, se puedan dañar, por todos los, son muy frágiles, esta es la carcasa, es una carcasa rígida, de los equipos, normalmente son muy delgados, no tiene cables, en los cuales me pueden desconectar, o sea, sabes que, este tú lo puedes poner, en cualquier parte, de la maquinaria, y te va a estar funcionando. Así, porque aquí nos preguntan, en qué parte de la unidad, o de los fierros, tú recomiendas, instalar lo que es el equipo. Bueno, esa pregunta, puede ser un poco vivo, porque, no hay un punto exacto, donde yo te pueda recomendar, debido a que, depende la unidad, depende, metal, y eso, es que tanto, te va a mandar, este, lo que es, posición satelital, sabemos que, el metal, inhibe la posición, satelital, entonces, lo mejor es, cuando se ubique, te haga pruebas, de donde se va a instalar, por ejemplo, tenemos, eh, un caso de éxito, ya uso, que nos vamos a presentar aquí, de eso, que van a ver, lo que es la, la instalación, prácticamente, como lo hicimos, eh, en este caso, el carro premium, donde se instaló, como pueden ver, es, donde están las palacas de cambio, donde está la palaca de cambio, donde está, este, podemos ver ahí, en la parte de arriba, donde están la, donde pone los vasos, el portavasos, ahí se instala, ahí se mete, se camuflajea con todo el dispositivo, con todo el vehículo, y no vas a pensar que es un GPS, el lado no va a pensar, porque, como decimos, está dormido, está hibernando, no lo va a detectar, y desarma, para él es otra, pues, una pieza que, funciona con el vehículo. Así es, esto podría ser utilizado, probablemente, en autos de colecciones, donde sabemos que el valor es muy alto, en autos de alta gama, como comentamos aquí, con modelos actualizados, la instalación no es muy fácil, es muy sencilla, aquí las estamos, las estamos visualizando, puede ser que lo instrucamos de esta manera, o simplemente lo podemos añadir, como parte de la misma movilidad, de lo que es el auto. Sí, esta fue la instalación, con una flotilla, de 150 vehículos, los cuales, únicamente, lo que se hizo fue, no vamos a tener el dispositivo, ahorita, nomás, se cerró, el equipo se cerró, se le puso su SIM, se le quitó su magneto, para que iniciara, se programó, se abrió esa parte, se vio que era, del mismo color, que tiene el dispositivo, entonces, no fue necesario, ni siquiera, hacerle, una pintura, una modificación, o algo, únicamente, se insertó, se le agregó, unos tornillos ahí, para que estuviera fijo, y, que al momento, que se la dieron, destapara, viera, a esa misma parte, de la transmisión, por lo tanto, los vehículos, no los detectan, y lo recuperan, de esa manera. Bueno, si hubiera parte, de autos, prácticamente, de alta gama. Me gustaría añadir, en la parte de alta gama, que estos, este dispositivo, es muy bueno, porque, evitas que pierdas, algún tipo de garantía, o, te hace cortar, alguna parte, de algún cable, o algo, estos vehículos, de alta gama, normalmente, no quieres, instalar un GPS, que le vaya, que vaya a ser, invasivo, por lo tanto, con este equipo, tú lo puedes poner, ahí, donde nosotros decimos, o puedes encontrar, en cualquier, en el maletero, puedes ponerlo, cuando está la llanta, de este, la extra, tú lo puedes poner, donde tú quieras, donde tú quieras, únicamente, siempre la instalación, hay que validar, pues, que te está obteniendo, satélites correspondientes, sino, hay que reubicarlo, en un punto, donde sí, vaya a ser suficiente satélite, y, no se va a hacer, ningún corte, entonces, de esta manera, no pierdes, no, invades el vehículo, no pierdes ninguna garantía, y vas a tener un sistema de rastreo. Aquí nos está, nos llegamos a la pregunta, por lo que comento, se puede activar, un perpito, un tomando, para rastreo, un tiempo real, en caso de ser requerido. Sí, este dispositivo, está enfocado, en la recuperación, es decir, no vas a tener un rastreo, todo el tiempo, qué es lo que estás haciendo, donde las muestras, de, un punto, otro punto, vas a tener un rastreo, de una vez, dos veces al día, para despertar la duración, de la batería, decimos que dura, más de cinco años, ya que, como dijimos al inicio, son cinco mil mensajes, podemos decir, ok, si hacemos la conversión, cinco mil mensajes, van a ser, alrededor de, por dos días, van a ser alrededor de seis años, pero, sabemos que, al despertar el equipo, tiene que consumir, un poco de batería, las, el calor, las temperaturas, les afecta las baterías, pero, nosotros aseguramos, que duran más de cinco años, lo que menciona Dulce, sobre, los comandos, si, una vez que, el equipo despierta, tiene una ventana, donde va a poder recibir, cualquier tipo de comunicación, tú los programas, para que estén en cola, los recibe, y te cambia el perfil, para tener, el rastreo, cada minuto, para hacer, la recuperación de tu vehículo. Continuando con el, el siguiente caso de uso, sería, precisamente, el de montacargas, este, es un excelente ejemplo, ya que sabemos que, las montacargas, están en movimiento, prácticamente, todo el día, en lo que son, grandes almacenes, en estacionamientos, en cualquier lugar, donde nosotros, podemos tener, que esté en movimiento, estos tienen, precisamente, lo que es un grado alto, de pérdida, dentro del mismo almacén, donde a veces, muchas veces, por cambio de turno, de los mismos empleados, no saben, en dónde dejó, el primer empleado, que es el montacargas, por salir, prácticamente, corriendo, a su hora de comida, etcétera. Entonces, el segundo empleado, que reemplazaron, que es su turno, quiere encontrar, montar cargas, y no lo encuentra, ya que no está en el lugar, donde realmente, debería de estar. Aquí, directamente, lo que es la posición, para evitar, lo que es la pérdida, la sustitución, o en lugares que son abiertos, donde no podemos encontrarlo, cambiamos lo que es, la posición de reporte, de uno o dos veces al día, en la que tenemos configurado, la ponemos, cada dos o cada cinco minutos, después de recuperarlo, volvemos a lo que es, la misma configuración, de dos veces al día, para programarlo, en el mismo horario, en que ya lo teníamos instalado. ¿Por qué poner un equipo GPU, a un dispositivo GPS, convencional? Bueno, para un nivel, no es práctico, tener un GPS convencional, ya que te está, va a estar mandando, de mensajes, constantemente, te va a estar consumiendo, lo que son datos, te va a estar, así, los consumos extras, a tu altura, que se van a ver reflejados, en la que te monta cargas, al final de tu, de tu ejercicio, anual. Con este equipo, tú lo programas, dependiendo de los turnos, entonces, sabes, que te va a reportar, cuando se acabe, el turno, y sabes que los, las monta cargas, no salen de la, pues, del almacén, en dado caso, que llegas a salir, también vas a tener su posición, entonces, como dice Dulce, llega el operador 1, ya sabes, dónde está ubicado, porque el equipo, dio su posición, en ese momento, después te vas, termina su jornada, lo deja en un punto, que no es donde lo tiene que dejar, y llega el siguiente operador, y lo está buscando, los almacénes son muy grandes, y pueden perder, bastante tiempo, en encontrarlo. Con la posición, ya van a saber, ah, nos dejó operador rumbo, en esta parte del almacén, ya pueden directamente recogerlo, y pueden ir con sus labores. Así es, otro, otro caso de Dulce, para lo que son los monta cargas, que es importante mencionar, que es importante mencionar, o darla a conocer, puede ser, que en un cargado, de lo que viene siendo el almacén, o de la recepción y entrega, de los monta cargas, pueden analizar, tanto al inicio del día, como al final del día, que tiene que hacer su check-in, de que del monta cargas 1, al monta cargas 100, estén en el sitio, que deben de estar, para dar salida y entrada, al nuevo turno, es que en vez de que este operador, vaya físicamente, al lugar de estacionamiento, de cada monta cargas, para ver que realmente, esté lo que es la matrícula, o el polio del monta cargas, instalado en cada email, de esos equipos, ya directamente, en lo que viene siendo, en lo que viene siendo el portal, la herramienta, nosotros, en este caso el operador, pudiera realmente ver, que esté en el sitio, donde debe de estar, sin necesidad de tener que ir, físicamente, a lo que es el estacionamiento. Sí, es dulce. Bueno, entonces, continuando, con otro caso de éxito, sería, lo que son plantas de luz, o también conocidas, como, como estos, pesados. Ok, ¿por qué las plantas de luz, todos mencionando? Bueno, estos son activos, que normalmente, depende, hay unos que los rentan, hay unos que los tienen, es una oposición, y son muy robables, en, en la, en la, en Centroamérica, en Nicaragua, principalmente, se utiliza mucho, en la planta de luz, para, lugares remotos, ya que no hay mucha infraestructura, de parte de, de electricidad, utilizan, lo que son las plantas de luz. Para aquí, instalaron un equipo, de recuperación, como mencionamos, estos, las rentan, se pierden, no hay nada, que los pueda ubicar, o sea, son activos, de un valor, muy alto, y, al momento de rentarlo, cómo las vas a, cómo las ubicas. Entonces, por medio del equipo TTU, al no tener, conexiones, al tener una batería larga duración, tú se la puedes poner, y ubicar, donde está la planta de luz, dónde la rentaste, cuánto tiempo, tiene ahí, para hacer su recuperación, en caso, que se le lleguen a mover, de un punto. Vamos a poder que, tú se la rentas a un cliente, y se la instalas en un, pues, en una ubicación, a ese cliente, se le hace fácil, y se la está llevando, después ya no la, no contactas al cliente, o X o Y, ya no lo contactas, pero tú se la usan en tu planta. Así es, estas plantas de luz, o, también conocidas como transformadores, en Punta Martín, tienen el valor, en el mercado, muy alto, son muy pesadas, por los que, no es movible, tal cual con sus manos, pero sí es muy fácil, añadirlo, a lo que viene siendo una unidad, para poder hacer, lo que es el robo, directamente de la persona. ¿Qué te parece, si pasamos al siguiente caso? Este caso me hace muy interesante. Claro que sí, Martín, el siguiente caso que tenemos, sería precisamente, el de, cajeros automáticos, donde, de igual manera, ya está en uso, ya está implementado, y es un excelente, es una excelente manera, de introducir este tipo, como comenté al inicio, cualquier activo, que sea posible movimiento, es un objetivo, para lo que usted, se quede en esta ocasión. Los cajeros automáticos, pues es un activo, que normalmente lo ponen, pues en los barcos, hay en sub, hay en supermercados, hay en diferentes partes, de la ciudad, que son, vamos a decir, algo muy probable, por los ladrones. Este, ¿por qué utilizar este equipo? ¿Por qué poner un rastreo? Ok, dices, el cajero está conectado a una red, está conectado, donde se comunica por internet, envía cable, a la red, donde tienen toda la información, en el banco, y sí, saben dónde está. Ok, pero, ¿qué pasa cuando llegan, los ladrones, y el uso, la manera normal, de hacer el robo, es, lo marran, en una camioneta, la jalan, y se lo llevan arrastrando. O sea, ahí, ya no, pues ya no está conectado la red, y ya lo pierden, pues ya no saben dónde está el cajero, y nada de eso. Recuerdan que les mencioné al inicio, que tenemos un sticker aquí, que es un magneto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú lo prendes, el equipo se activa automáticamente, cuando tú lo quitas. Entonces, al momento de instalar el cajero, se puede poner, en una posición, donde, contra la pared, donde está instalado, tenga, la parte del imán, y el equipo siempre está apagado, básicamente. ¿Por qué va a estar apagado? No ocupas tener posición, ya que está, el equipo está conectado, le está pasando la red, y saben que está ahí. Pero en caso de que lleguen, y lo arranquen, se va a quitar, lo que estoy diciendo, el magneto del equipo, porque ya no está, no está en contacto con la pared, el equipo se va a encender, y va a empezar a reportar continuamente, y con la batería de la duración, puedes programarlo, para que te reporte cada 15 segundos, así tengas exactamente, dónde está, y al mismo tiempo, puedas hacer, que te mande una alerta, de que el cultivo se encendió, tú lo vas a tomar, como una alerta de manipulación, y lo puedes mandar ya, al centro de monitoreo, lo puedes mandar, directamente ya a la policía, para que actúe, instantáneamente, y puedas recuperar el cajero. Lo importante, en los cajeros, es recuperar, pues no tanto el cajero, sino lo que trae adentro, pues el dinero, que es el activo principal, que tienen los dos, y adicionalmente, lo que es el valor, como tal del cajero, también es muy elevado, como es para, obviamente, pues hacer la pérdida. Continuando, Martín, con otro de los casos, de uso implementados, están lo que son, las máquinas dispensadoras, estas son muy comunes, verlas tanto en supermercados, en farmacias, en centros comerciales, en mismos almacenes, de nuestras empresas, para lo que viene siendo, el personal, los empleados, los invitados, etcétera, y por lo que pueden ser, removibles, en cualquier momento, ya que, no es muy difícil, por el tamaño, lo que es el peso, pero el valor comercial, es muy alto. Sí, fíjate, antes de, de, trabajar con lo que yo decía, todo este equipo, cuando me llegan, por ejemplo, en casos de máquinas dispensadoras, yo me quedaba, ¿cómo se van a robar eso? Pues, ¿quién, por qué razón, si quisieran robar eso? Pero hay que recordar, que también hay máquinas dispensadoras, de equipos electrónicos, las puedo ver, en aeropuertos, en centros comerciales, que no solo son, de frituras, no solo son, de, de, de los refrescos, sodas. Por lo tanto, es importante tener, el rastreo de estas unidades, ya que se las roban, y la mercancía que trae, adentro, es de un gran valor, un valor, muy alto, como el caso. Ok, con el equipo este, es el caso similar, vamos a decir, que con las, con los cajeros automáticos, se configura de esa misma manera, para que el momento, que se las lleve, el equipo quise, automáticamente, solo automáticamente, empieza a reportar, y te cambia el perfil automático. Así es. Continuando, con otro uso, ya práctico, va a sonar muy, muy demandado, o probablemente, lo tenemos en la mente, más no hay un mercado como tal, donde esté instalado, o más bien, no había un activo de recuperación, donde nosotros pudiéramos añadirlo. En el mercado, no sé, tiene un valor aproximado, de 400 mil pesos, que nadie conoce, o probablemente, sí lo conocemos, pero no le damos, el valor como tal. Es una de las grandes pérdidas, que se tienen anuales, en lo que son, cada una de las empresas, de lo que son tractos, de lo que son traslados, ya que estas, pues como bien sabemos, o como ustedes, mejor sabrán que yo, pues van instalado, una caja sobre la otra, no tiene lo que es, una planta de luz, de energía, para instalar lo que es, un GPS, por lo que no hay un activo, un recuperador, que le podamos incluir. Y probablemente a veces, lo que es el mismo operador, la deja, tanto en el patio, de lo que viene siendo, la empresa, la almacén, ya que llega a su sitio, a veces queda, como pierro viejo, le van poniendo cajas encima, y pues prácticamente, se olvida, no recuerda. En un, en otro, uno de los mis clientes, me comentaba, que alrededor, durante el año, puede perder alrededor, de dos o tres dólares, y pues es un valor, muy alto, que tiene que cubrir la empresa, en su preso pasante. Pues aquí, tenemos, tuviste un error, en la empresa, lo que son las plataformas, son de 700 mil pesos, aproximados, y las arañas, para el contenedor, son aproximadamente, 600 mil pesos, en dos o tres. Entonces, si es, si es elevado, y tiene razón, o sea, como mencionas, estas, ya sea, en el campo, ya sea, en los almacéns, las dejan abandonadas, y se van, se van echando a perder, dejan de funcionar, ya cuando quieras utilizar, ya no las puedes usar, o cuando son robadas, después las venden, y como no tienen, es decir, no hay nada que los identifiquen, los pueden volver a pintar, número de series, esos, esos metales, pues, son piedras, así de cuentas. Entonces, la pueden robar, para revenderlas, y a lo mejor, el almacén, enseguida, la compró, no sabéis robada, pero la compró, y es la tuya. Con este, tú vas a saber, dónde está tu, tu araña, o tu plataforma, por tu dole. ¿Ok? Con polvo A3K, protección IP67, o sea, no le trae el agua en el polvo, es una batería, de 57 a per hora, he probado, dos mensajes al día, más de cinco años de dura, un mensaje, el mensaje es, cada cuatro horas, estacionado, y 20 minutos de movimiento, un año, dos meses. Este, es un equipo, de recuperación, es, no es un equipo, no es un equipo, de rastreo, convencional, es para recuperar, tus activos, no te estoy diciendo, que, vas a quitar, tu GPS, para poner este, sino, este le da, la seguridad, esta que necesita, tus activos, para recuperarlos, como vimos, el caso, de las cajas secas, si te falla, el conector 710, si no se te cargó, tu GPS, vas a perder, tu caja seca, si un equipo solar, no cargó, no hubo suficiente, solo, estuvo en almacén, o estuvo nublado, no va a cargar, vas a perder tu caja, con este vas a devorar, que lo vas a recuperar. Así es, también, damos, y damos, lo que es, soluciones, a la cadena de fríos, certificados, en Estados Unidos, en el departamento, de agricultura, recordemos, Martín, que lo que es la marca, Calam, es líder número uno, en Estados Unidos, para la cuestión, de recuperación, y rastreo, de lo que son unidades, con los equipos, que nos estamos brindando, y que ustedes pueden, adquirir directamente, con nosotros. Así es, como mencionas, de, de, de USTA, tenemos ya, certificadas, por Estados Unidos, soluciones, para la cadena de frío, gracias a la tecnología, de Calam, que es como, mencionas, es la líder, en todo, en todo Estados Unidos. Así es, de alguna manera, si tiene, si requieren más información, acerca de la cadena de frío, directamente, me pueden contactar, si es a mi correo, a mi celular personal, que se los hago llegar, en cada una de las invitaciones, para, para poderles brindar, mayor información, tanto soporte, cualquier duda, que tengan, pues ya, directamente, que los estemos atendiendo. Recuerden, también, manejamos, como menciono, de, los equipos, certificados, de las soluciones certificadas, que tenemos, por Estados Unidos, por la USTA, tenemos equipos, como ser el MU2630, y el PTU2830, el cual se puede utilizar, para las cajas refrigeradas, para cumplir, con las cadenas, con la cadena de frío, de suministro, al cual le podemos conectar, hasta ocho sensores, de temperatura. De igual manera, si tienen alguna, una pregunta, o comentario, que nos quieran realizar, en este momento, los que nos lo agreguen, en el chat, antes de concluir el tema, de igual manera, si ya tienen un proyecto, en específico, donde nosotros, los podamos ayudar, a apoyar, pues estamos aquí, abiertos. Bueno, nos dio aquí una pregunta, nos dice, me han dicho, que es caro el equipo, ¿tienen financiamiento? Bueno, para esta pregunta, le voy a pasar a Dulce, la respuesta. Sí, así es, si tenemos, si encontramos, con financiamiento, sabemos que es un equipo, muy valioso, y va a ser muy demandado, por lo que estamos abiertos, nosotros, en brindar, lo que es financiamiento, a partir de 12 meses, a 60 meses, según sea el plan, que ustedes requieran, el proyecto que necesiten, por las unidades, o el volumen, que estén requiriendo, y pues ya directamente, conmigo, yo les paso, lo que es la información, lo que es la cotización, envíenme lo que es un pasap, un correo electrónico, y ya es un puesto, pues ahí podemos, irlo validando, igual, les reitero mi correo, es dulzomariel.ramos, arroba, dogoit.com, tenemos esto disponible, les recuerdo, para entregas inmediatas, ya únicamente, es cuestión de hablarlo, de solicitarlo, y nosotros, se concentremos llegar, y pues Martín, muchas gracias, les agradecemos a todos, por estar aquí con nosotros, por dedicarnos este tiempo, por el interés que han mostrado, cada uno de nuestros webinars, todas sus preguntas, comentarios, que me han hecho llegar por correo, las estamos tomando en cuenta, y les agradecemos mucho. Muchas gracias, Dios se dirigió a Martín Margolles, y el soporte técnico, de todo el programa de que, y como menciona Dulce, cualquier duda que tengan, se la pueden hacer llegar a ella, y ya ella, les va a contestar sus preguntas, y en caso, que sea algo más específico, más técnico, él me la haría llegar a mí, para poderla acertar, y contestarla. Mi nombre es María Ramos, es manager, y el saludo a todos, les estará llegando, la próxima invitación del webinar, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada